...que va a ser el 16 aquí en Montelongo. Bueno, y seguimos con el tema, el rubro música, pero nuestra, tropicala. Vamos a ver si Montelongo está con nuestro invitado. Está contigo, Denis Montez. ¡Bravo! ¡Denis, amiga! ¿Qué haces, amigo? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? ¿Para dónde va, maestro? ¿Canal 12? ¿Canal 12? Sí, sí, sí. Ahora estaba escuchando el grupo este que viene, los señores estos, los rollers. Sí, los rollers. Rolling. Rolling. Rolling Stone. Rolling Stone ese. Este, que parece que piden de todo. ¿Vos cuando hiciste aquel recital en el teatro verano que rompiste todo? ¿Qué flores pediste, Denis? No, rosa. Yo tenía rosa para enregarle a la gente, nada más. ¡Eso! ¡Qué romántico, eh! Sí, muy romántico, muy romántico. ¿Qué recital ese, eh? Cinco lucas de personas, seis, ahí metidos, ahí era impresionante. ¿Del 2012 o el 2014? El 2014. Yo en 2012 todavía no era nacido. Bueno, ¿cómo vas ahora? ¿Estás con los carnavales? Estamos carnavaleando un poco, sí. Sos un síngaro total, eh. Estamos los síngaros, sí. Venimos bien, por suerte. Sí. La otra vez estuvo el Gucci, ¿sabes? Sí. Que están los muchachos, ¿viste? Y no, digo, no es por meter manija, pero no habló muy bien, ¿viste? Dijo, no. No sea mentiroso. A los síngaros le hacemos 40 goles. ¡No, Dios mío! Ahí está el Denis Elía, que fue alumno mío. ¡Ay, no! Un montón de cosas que yo le dije, Gucci, mirá, le digo, me parece que entre colega no está bien, pero, le digo, allá vos, le digo. Sí. Y, este, no sé qué pensás vos, le digo. No, el gordo es buena gente, buena gente. No creo, no te creo lo que está diciendo. Ah, ¿no me crees? No, no te creo. Tenemos el té, después te lo vamos a mostrar. Bueno. Así que vos te dedicaste a la música tropical, pero eras jugador de fútbol, ¿eh? Sí. Qué increíble, qué increíble. Y te le escapaste a tu vieja, ¿eh? Sí, me le escapé y no mataba más, quería bailongo y mi madre no me dejaba. ¿Qué iba a hacer? Me tuve que escapar. Vos jugás, y ella, tu madre es muy de controlar todo, ¿eh? Sí. Ahora te controla la agenda, todo también. Todo. Así que vos estabas ahí, no te dejabas salir porque tenías que entrenar para jugar al fútbol y, de repente, te le escapaste. ¿Para dónde fuiste? Al Inter. Al Inter, eso. Eso, siempre. El Inter-Inter. El Inter-Inter. El Inter es el mejor inter-bailable que hubo, de dos pistas. Y ahí llegaste, ¿qué orquesta? ¿Te acordás qué orquesta estaba? La Cumana. La Cumana. Sonora Cumana Cabo. Sí, señor, la Cumana. ¿Quién cantaba? ¿Quién era el solista en esa época? No, no había solista. Antes eran, en ese momento eran cuatro cantantes, tenía cuatro cantantes. ¿Cuatro cantantes? Sí. ¿Y ahí pateaste la pelota para el agua y allá en el cerro? Pateé la pelota para afuera y agarré el micrófono. Eso, ahí. Le hiciste mucho más plata que con la... O sea, que no sé qué hubiera pasado de mi vida si hubiera sido jugando al fútbol. Y si estabas jugando en Rampla, seguramente hiciste más plata ahora. Es verdad, es verdad. Y pensá que sos hinchas de cerro y jugabas en Rampla, ¿eh? Sí. ¿Cómo se hace para...? Porque uno que está afuera no entiende mucho de eso, pero para ponerse la camiseta, decir, bueno, voy y meto como loco por este cuadro, que justamente soy del contrario. No, y no, eres profesional, obviamente. Hasta le hice goles a Cerro. ¿Ah, sí? Sí, la verdad. ¿No querés seguir jugando ahora en Rampla? ¿Le hace falta nueve a Rampla ahora? ¿Eh? ¿Le hace falta nueve? No falta nueve, diez, once, doce, trece, catorce, nos falta el uno. Este, bueno, no, porque yo, la verdad, yo empecé también, yo empecé, yo era jugolista también. ¿Ah, jugabas también? Yo jugaba, sí, sí, sí. ¿Dónde? Yo jugaba en El Arroyito, que era un cuadro de derecho. Y este, yo era puntero derecho, era puntero, ¿viste? Y también me le escapé y ahí empecé con la orquesta, empecé con la orquesta, me dediqué a la bebida también. Ah. Yo me dediqué a la bebida. ¿Cómo se dedicó a la bebida? Me dediqué a la bebida, y viste que la bebida te lleva mucho tiempo dedicarte a ella, ¿viste? Sí. Y este, le tenés que poner empeño. Y este, ahí puse mi orquesta, ¿viste? Si querés, digo, por si estás flojo. ¿Cómo estás de trabajo este fin de semana? No, estoy bien, estoy bien, estoy bien, por suerte estoy bien. Está, porque hay semanas que estás flojo, ¿no? Sí, aunque ahora estoy un poco de vacaciones, viste, con el carnaval este. Ah, sí, sí. Estoy más carnavaliando que tocando con la orquesta, pero tu orquesta, ¿cómo me llamabas? La mía es Que Popote Mi Reina. Tocamos en whiskería, viste, tocamos mucho en Zodíaco, ¿la tenés Zodíaco? Ajá, sí, sí. ¿Todo ambiente familiar? Todo ambiente familiar, ventilador de techo, muy lindo. Ah. Este, estamos en Zodíaco, bueno, tengo este, oráculo, whiskería oráculo. Oráculo ya es de otro nivel, viste, más claro. No sé si has tocado el oráculo, eh, no oráculo, digo. No, no, no he tocado, no me han llamado todavía. Ya vas a llegar, ya vas a llegar. ¿Qué, esperemos? Tenemos todos los temas, viste que estamos ahora en el feriado carnaval y saco, yo saco tema, ¿me entendés lo que te digo, no? Temático porque va matando, viste, digo, vos sos mucho más espacioso para sacar los temas, ¿no? Sí, obvio. ¿Cómo componés? Y a veces hay canciones que me salen en 20, 30 minutos y hay canciones que me duran años y voy juntando pedazos de canciones viejas de un año y de otro y hasta que engancho una. Si no, alguna me sale enseguida. Sí, a mí también, a mí me sale, yo fluyo, ¿sabés? Fluyo. Yo con la creación fluyo. Yo el último tema lo hice, creo que en cuatro minutos. Ah. Mientras, en el baño, en el baño. ¿De nombre la canción? Se llama Apretar el pomo que te moja, que es este, bueno, por lo del carnaval, viste. Después saqué ahora que está de última onda, no sé si la escuchaste en los bailes, que vos vas por los bailes. Tocame el chico que te repiqueteo el piano. Esa está matando también. Y después le hice por una vecina que tiene un bombo barro que le puse, te toco ese bombo hasta que ancap de ganancia. Si querés lo podés usar, ¿eh? Pero sos igual a mí, romántico. Sí, romántico, romántico. Tocá, te quiero tocar el bombo. ¿Les gustan las baladas? Sí. Son muy baladistas, ¿no? ¿Qué es una balada y qué es una plena, por ejemplo? No, una... No tiene nada que ver, ni a palo. Por eso te lo pregunto para esta manga de burro que sabe lo que le puse. La balada es romántica, más romántica, ¿ona? Una balada... Una balada se disfruta, una plena se goza. ¡Opa! ¿La plena es de Puerto Rico? ¿Eh? ¿La plena es de Puerto Rico? La plena nació en Puerto Rico. ¿Y después qué hicieron acá? ¿Se la afanaron a Puerto Rico, entonces? No, nosotros acá lo que hicimos fue ponerle un charleston que en Puerto Rico no usaba. Se tocan las campanas con los timbales en Puerto Rico. Y acá se le puso un charleston. El charleston son esos dos platillos que van así, ¿no? El que hace... Lo que pasa es que Pinocho lo explota, lo explota como Figueredo a mí acá. Lo hace cantar en todos los tablados y de mañana. Y bueno, pero si es lo de él, ¿qué quiere que haga? Pero llegaron a las cinco de la mañana y lo vamos a hacer cantar igual. ¡Parecito! ¿Qué podemos cantar, Denis? Lo que quieras. Lo que vamos a... Ahí está el maestro Angiolini con su piano mágico para decirte. La tonalidad está más bajita. ¿Y por qué tú eres la princesa de mis sueños encantados? ¿Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado? No me canso de buscarte, no me importaría arriesgarme si al final de esta aventura yo lograra conquistarte. Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario. Le cantaba en el oído susurrando muy despacio. ¿Cuánto tiempo he naufragado y yo sé que no fue en vano? No he dejado de intentarlo porque creo en los milagros. ¡Opa! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien, bien! ¡Ayer mi señora se enojó conmigo! Yo no le hice nada, pero se enojó. ¿Por qué? Y vos no me podés dar una mano. Vos vas conmigo y le cantás eso. ¿Me entendés lo que te digo? Le va a pedir a un cantante que lo acompañe a su casa. Claro. Algo personal. Pero lo pongo en la mesita de luz a este, ¿sabés cómo? No se ha atrevido. ¿Me entendés? Me acompaña, viste, lo le cantás y yo ahí como que recompongo. Te llevo la guitarra y la remamos. Dale. Después cualquier cosa yo te devuelvo. Dejame por acá que está cerca. Dale. Cerca de cerca. Está dejando re lejos, Montes. No, ¿a qué le voy a cobrar a este pibe? Si es un fenómeno y me va a hacer arreglar con mi señora. Por eso, por eso mismo. Le está pidiendo un favor. Usted le está pidiendo un favor. Que lo lleve a la casa, que lo acompañe. ¿No se va? ¿Le va a cobrar? Bueno, pero vamos a ver si va. Por eso. Usted le tiene que pagar a él. 115. ¿115? 115 pesos. Es la tarifa normal. La tarifa de semana carnaval sería 7,90. ¡No! ¿7,90? ¿Qué tercero más grande? 115 pesos. Esto, escuchame. Y no viste lo que acaba de decir, ¿no? Esta es la del tablado. Sí, oh, toma. Oh, toma. Sí, hola, hola. Y no viste. Se encajaste la del 30, Elías. No seas malo. Estás haciendo la plata loca con los bailes, con la cumbia. No seas malo. No seas malo. No seas malo. Arriba, maestro. Arriba. Qué grande. Arriba. Arriba, voy a dar Tabla. Arriba,OUT actions. Arriba,题. Gracias.